Aquí andamos saludándole como todas las mañanas, esta es nuestra ciudad de México. ¿Cómo la ve usted esta mañana? Esta mañana ahí comanda su cielo y comandan estas cosas de la ciudad capitalina. Bueno, oiga, pues aquí andamos, aquí junto al camión de la basura. Ahí me voy a dar una vuelta medio brusca en la cotidianidad, ¿no? Bueno, ahí vamos con la cotidianidad de la vida que inicia esta mañana del día miércoles. Bueno, oiga, pues ahora sí aquí estoy de vuelta. Aquí andamos, gracias que nos acompaña. Yo espero que lo haga a lo largo del día. Hay muchas cosas este día como para conversar y para ver. Mire, viene una reunión de alcaldes. Vamos a estar ahí en la reunión de alcaldes. Ya le cuento, ¿no? Ya le cuento cuando venga la reunión de alcaldes cómo se va a poner. Este, hay, yo supongo que en los próximos días esta reunión de alcaldes podrá dar algunos resultados. Mire, como sé, es una gran cantidad de alcaldes los que vienen a la capital, a este tercer encuentro de representantes de las principales ciudades del mundo. Ya le contaré, vamos a transmitir mañana, de hecho, allá desde el Teatro Metropolitano, y desde allá le estaré informando de qué es lo que pasa, porque hay oportunidad de conversar con muchos personajes, desde el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero también con el alcalde de París, el alcalde de Río de Janeiro, el alcalde de Sao Paulo, el alcalde de Brasilia, perdóneme, el alcalde de Río de Janeiro, no, porque básicamente son capitales del mundo. Bueno, debe de ponerse buena la reunión, sí se lo digo. Bueno, este es un asunto. El otro asunto es que, mire, está con enorme intensidad apareciendo en todos lados, esta gran preocupación, yo ya la he abordado, déjeme volverla a abordar, sobre la presencia cada vez mayor de jóvenes e incluso niños que estarían participando de la delincuencia organizada. Yo me he permitido mencionar los ponchis. ¿Los ponchis por qué? Porque particularmente hay un niño de 12 años que se ha sobredimensionado, no se sabe su nombre, se ha sobredimensionado lo que él ha hecho en términos de que él pudiera ser uno de los sustitutos de los Beltrán Leiby y que él quisiera ser el jefe del cártel. Tampoco exageren las cosas. Entonces, sí es algo cierto. Este niño, sí, 12 años, ¿no? Podemos decir niño. Pues ya ha cumplido su papel de sicario y ha asesinado a varios, a varios de los enemigos de su cártel que los han mandado a matar. ¿Qué es lo que puede pasar en un niño ante enfrentar una circunstancia de esta naturaleza? ¿Dónde empieza la realidad? ¿Dónde empieza la ficción? ¿Matar a alguien? ¿Dispararle a alguien? ¿Qué significa dispararle a alguien? ¿Matar a alguien? Pues bueno, uno juega a las guerritas cuando uno tiene 8, 9, 10, 11, 12 años, quizá, ¿no? Pero disparar, matar, acabar con la vida de alguien. Yo veo muy difícil que haya una conciencia de parte del niño de lo que hace, lo que no exime a la sociedad en su conjunto de responsabilidades. Algo que es cada vez más delicado y más grave, que sí hay que hacer notar, se está incrementando la presencia de los jóvenes, ayer lo comentamos, por algo que no se debe de perder de vista. No hay opciones, ¿no? Hay salidas a la vida de los jóvenes. Entonces, al no haber salidas, al ir tras un mundo fácil de lo inmediato, se dan, se presentan estas circunstancias. Y eso es lo que está pasando. Muchos de estos niños, jóvenes, adolescentes, como usted quiera, pues están metidos ahí, porque, planteo el asunto de manera muy fácil, hace, en la década pasada, se integraban al mundo del crimen organizado, del mundo de la criminalidad, pues el promedio era de 20 a 35 años. Ahora estamos de 14 a 25. Y cuidado, ¿eh? Cuidado, porque eso descompone la sociedad en sus raíces más profundas, más sensibles. Veamos qué es lo que sucede. Pero estos ponchis no podemos, por ningún motivo, pasar por alto lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y habrá que atenderlo, habrá que atenderlo porque es un fenómeno mayor. De repente uno puede terminar un poco, si usted me lo permite, con ciertas esperanzas de transformación. Hay que tener la esperanza y hay que luchar por ello. Pero yo sí creo, con objetividad, que veo muy difícil salir de los muchos problemas en los que estamos. Esta pobreza en la que estamos, esta inseguridad, el narcotráfico, cómo se ha ido apoderando el narcotráfico, cómo aparece gente diario muerta. Y perdóneme, es un asunto grave, delicado, no podemos acostumarnos por ningún motivo. No es desesperanza, quizás es realista. Yo soy optimista, siempre lo he dicho, pero soy optimista razonable. Y a veces la razonabilidad nos lleva a tener escenarios que no son nada gratos, como el que hoy estamos viviendo. Le mando saludos desde el miércoles a mitad de semana, que va a ser una semana corta, porque ya ve que estamos saliendo del famoso puente. Y por aquí andamos. JavierSolorsano.com Aquí estamos. Y ya sabe, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean y nos escuchen. Adiós.